hola hola bienvenidos y bienvenidas a este su canal sabe a salud y belleza con amor esencial en el día de hoy estamos acá en la casa de los colores en medio de un torrencial aguacero y vemos que pinto no tiene fobia le tiene miedo a la lluvia late de late mucho la lluvia pero la lluvia también pues tiene su encanto y de esto se trata este vídeo de aprovechar el encanto de la lluvia estamos viendo los lagos de peces tres lagos grandes que tiene la finca donde se está cultivando tilapia y la piel negra tilapia roja este es pinto como toda finca campesina tradicional típica no debe faltar los perros el perro los perros en la casa de los colores en este momento se tienen tres perros y han venido apareciendo de manera desporádica en los vídeos quiero aprovechar también para hablarles acerca de la flu bio filia flu bio filia que es como el amor a la lluvia si hay personas como yo que no le tenemos fobia o no le tenemos miedo a la lluvia contrario de pinto que nos gusta la lluvia yo recuerdo mucho mi infancia o cuando trabajaba en el campo que se venían los aguaceros también así torrenciales como estos y uno se resguardaba en una mata de plata no hiciera muy fuerte y rápidamente no se daba cuenta que era muy fuerte entonces corría escamparse a la casa entonces es una manera como de asociar también el descanso el ya irse uno para la casa a cambiarse a de pronto a comer el algo a tomar algo caliente una arepa con queso entonces de eso se trata la flu bio filia el amor por la lluvia que lejos de uno querer resguardarse de ella muchas personas preferimos exponernos lo otro era que cuando estábamos en la ciudad y lluvia que salía uno a chapalear en las calles y a mojarse y a tirarse de agua con los amigos o hacer barcos de papel o figuras de papel y ponerlas a que se fueran calle abajo por las corrientías de y algo también bonito que ha permitido a este aguacero es conocer un poco más el interior de la casa de los colores aquí se han podido observar sus amplios pasillos en chambranados con tejidos hechos a partir de la guadua pasillos amplios de madera sus tres lagos y también los diversos murales que se hicieron en intervención de su primera planta que es hecha en material vemos diversos felinos jaguares a un cocodrilo una gacela y diversos también decoraciones que bordean toda la casa de los colores esta es una pequeña huerta de plantas medicinales y plantas de poder que está en el patio de la casa de los colores de sabe hay salud y belleza con amor esencial al fondo se ven unas pequeñas barreras que colindan con la carretera unas barreras de citronela que es una de las plantas que más trabajamos para diferentes productos de su aceite esencial a partir de la extracción del aceite esencial y del hidrolato de la citronela trabajamos diversos tipos de por ejemplo un producto que es un repelente que se hace con mezcla con otro tipo también de aceite esenciales hay otro producto que es un splash para mascotas también a la pomada que se realiza con nueve plantas de sabe hay lleva aceite esencial de citronela lleva también otros tipos de aceites como por ejemplo el de cúrcuma y el de la planta conocida como santa maría hoja santa una especie de anisillo familiar de la pimienta entonces si aquí a través de la lluvia vamos conociendo un poco más de lo que se hace en la casa de los colores y conociendo la casa de los colores los los animales y los diferentes tipos de productos y escenarios que cuenta esta hermosa finca en la pluvio filia pluvio filia pluvio filia que es el amor a la lluvia hay cuatro niveles de esa ficción no necesariamente implica por ejemplo empaparse de una afición que es estar cerca de las ventanas se puede ser también placentero mirar desde allí la lluvia ver las gotas como caen contarlas y pres y presumir o digamos como apostar especular cuál de esas gotas va a caer primero y a veces uno se colocaba la cabeza cerca y dejaba caer cotas en el rostro como en la frente o trataba de esquivar las entonces en ese sentido cuando llueve mantenerse cerca de una ventana en tiempos de lluvia puede ser un elemento importante para disfrutar ese sería el primer nivel el otro nivel sería con el tema del cielo nublado disfrutar el cielo nublado y no parecerle que sea como triste el que yo les mencionaba el tercer nivel sería empaparse mojarse disfrutarlo salir a jugar fútbol montar en bicicleta y lo otro el sonido y la devoción por el tema de la lluvia el sonido como lo arrulla uno como es tan rico dormir cuando cuando llueve y igual después después de la tormenta llega la calma como se dice en el adagio popular vemos acá entonces la imagen de los peces de la tilapia roja que se está cultivando y que la casa de los colores que queda cerca a la carretera vemos la casita amplia grande los beneficiaderos de la casa de los colores la carretera adentra hasta el patio de la casa y recordarles que acá en esta casa estamos destilando diferentes tipos de aceites esenciales entre esos el aceite esencial de cúrcuma el de hojasanta el de pronto alivio el de romero el aceite esencial de eucalipto por supuesto el de citronela de ciprés hemos hecho experimentos con el aceite esencial de cilantro de rosa amarilla y un largo etcétera